Yeah, yeah, ah, 2PL, 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 yeah No supes si no es mal, que más te pueden dar, temas para gozar, para ti demostrar, mostrar aquí white yes, social popular, mantengo mi lugar, no soy la number one, soy raper amber gran, no voy a la wawa, guardo bien el rencor, pero luego desatar, me dejamos atacar, pero si le voy a demostrar, demostrar mi pasión, como me gusta más, me dejo yo llevar, por eso es esa esencia, la que me abre la puerta, la que me hace pasar, y yo le digo, como van a hacerlo acá, aquí te voy a demostrar, toda mi flexibilidad, de la música que me hace vibrar, nada es lo mismo, nada es igual, nada que ver, nada que escuchar, nada me da lo mismo, nada me da igual, Nado entre la nada y nada, es impedimento, para ahogarme en este mar, remarejadas, violan y van, tormenta, rayos y un sol, que no caiga nada, agua sequía, sequía a la vela, un vasito de agua dulce, para no ahogarme en agua, Salah, 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 salah Por el kipop, sudó la gota gorda por representar mi voz Mi corazón Gracias por ver el video